es muy bueno porque el anterior había empezado un poquito más pero este año va a ser diferente con nosotros vamos a ganar con dios de alas no sé la moneda todo como tiene una moneda increíble este año como se hace delante primeramente la gracia por confianza y yo voy a demostrarle que yo puedo jugar cuando me necesite estaba duro yo me enfoque en buscar un picho duro y rápido